Si eres seguidora de Adamari López, te habrá dado cuenta de que casi todos los lunes la presentadora se va a Bali Spad para consentirse y hacerse los tratamientos más avanzados para el cuidado de la piel. Es gracias a ese cuidado que la presentadora puertorriqueña goza de un rostro envidiable. López siempre luce contenta y emocionada cuando está realizándose los tratamientos, pero su más reciente visita fue aún más especial. Llegó al spa con una acompañante muy especial, su pequeña hija Alaya. Lo más tierno es que la niña no solo fue como acompañante de su mamá, sino que también llegó a recibir un tratamiento facial. Hoy es lunes de consentimientos, dijo López en uno de los videos que subió a sus historias de Instagram. Aquí con mi querida Valentina y Alaya se me adelantó. Me agarró el puesto. La pequeña se veía muy emocionada y lista para recibir un tratamiento hecho especialmente para ella y con los productos aptos para niños. Aquí vamos a hacer un tratamiento especial, dijo la experta. Vamos a hidratarle su piel con productos especiales para niños. Estamos tratando de que ella inicie una rutina facial, que poco a poco vaya sumando sus productos. Ahora les vamos a hidratar, a tonificar. La presentadora también explicó que la pequeña tiene que usar una crema que le recetó su dermatólogo para mejorar una mancha que le está saliendo en la cara. Eso sí, después de la niña, López también se sometió a un innovador tratamiento que incluía una hidratación profunda y la aplicación de unos hilos autoabsorbente que le hacen un efecto lid. En especial en el área del cuello, que es la parte que la presentadora se está enfocando más. Ustedes saben que yo estoy trabajando mucho el cuello, que es el área donde se me ve más la edad, explicó la presentadora. ¡Suscríbete al canal!